La red social para profesionistas, LinkedIn, dio a conocer que llegó a los 500 millones de usuarios registrados, los cuales están ubicados en 200 países en los que la plataforma está disponible. La red orientada a las empresas, a los negocios y al empleo destacó que su comunidad representa más de 10 millones de trabajos activos, con acceso a más de 9 millones de empresas y más de 100.000 publicaciones cada semana. Los países más conectados a su red son Emiratos Árabes Unidos, Holanda, Singapur, Reino Unido y Dinamarca, mientras que las ciudades más activas son Londres, Ámsterdam, San Francisco, Jakarta y Milán. En ese contexto, los sectores con mayor actividad en la red son los de concentración y reclutamiento, capital de riesgo e inversión, además de recursos humanos, consultoría y medios en línea. LinkedIn destacó el potencial de lo que una comunidad global altamente conectada de profesionales puede hacer y el valor que se crea para cada miembro de la fuerza de trabajo mundial. Notimex.